Nixan Negui de Ríos nació en Natá de los Caballeros, provincia de Cocle. Su padre, Germán Negui, fundador de la empresa Nestlé en Natá, provenía de una familia vinculada al sector agropecuario en el cantón de Verna, Suiza. Germán se casó con la nataliega Dilia Urriola, formando una familia con sólidos valores culturales y empresariales. Desde joven, Nixan se benefició del amor y la guía de dos grandes abuelas, cada una con una identidad única, que contribuyeron a forjar su carácter y espíritu emprendedor. Su abuela Tranquilina, una líder comunitaria y empresaria independiente residente en Churubé, Natá, le enseñó el valor de la independencia y el liderazgo. En Europa, su abuela suiza, Helen, el centro de la familia Negui, acompañó a Nixan durante sus seis años de estudios, contribuyendo a fortalecer su identidad bicultural. La unión de Germán Negui y Dilia Urriola dio lugar a cuatro hijos, Rosemary, Nixan, Germán y Antonio. Educados en Suiza, estos hermanos adquirieron una formación que les define como ciudadanos del mundo, integrando las mejores cualidades de idiosincrasia suizo-panameña. Nixan obtuvo su diploma en Administración de Empresas del Instituto Empresarial Benedict en Biel, Suiza y completó un posgrado en inglés en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Durante estos años, dominó varios idiomas, inglés, francés, alemán, el dialecto suizo y su lengua materna, el español. Esta formación multidimensional enriqueció su perspectiva cultural, permitiéndole conocer y compartir el mundo desde distintas y fascinantes visiones culturales. Nixan atribuye gran parte de su éxito personal y profesional a dos pilares fundamentales en su vida. Su encuentro con Jesús a los siete años, cuando realizó su primera comunión en el Colegio María Inmaculada de Panamá, y la acertada elección de su compañero de vida, el ingeniero agrónomo chiricano Luis Ríos Espinosa. Felicidades, doña Nixan, empresaria 2024 de la Cámara de Comercio. Creo que en todo este tiempo en la comunidad chiricana han visto claramente a una empresaria, a una académica, a una madre, pero yo quisiera hablarles un poco de la mujer de fe. Y desde que nos conocimos hace ya, desde 2011, en un almuerzo allá en Boquete con Lucy y Carlos, pues empecé a dialogar con una mujer que, en todo proyecto que ha iniciado en su vida, junto a su esposo y junto a su familia, no solamente ha estado esta mente que calibra y piensa el futuro de una manera personal, de cara a la proyección de nuestra provincia y el país, pero detrás de toda esta innovación, de esta tecnología, de esta mujer emprendedora y empresaria, madre, hay una mujer de fe. ¿Cómo he entendido yo la fe de doña Nixan a lo largo de los años? Una fe que cree fundamentalmente que no podemos dar un paso en esta vida sin tener en cuenta a Dios. Es algo que he visto en ella y en su esposo y su familia. Y esto al final del día le llamamos humildad. La capacidad de saber que dependemos de Dios, que toda empresa, toda iniciativa empresarial de innovación académica como es Oteima, no puede darse, no puede dar vida si no tenemos en cuenta a Dios o si no nos tenemos nosotros, nuestros corazones dependientes de Dios. Y esta es la imagen de doña Nixan que quería compartir con ustedes, la imagen de una mujer de fe que cree fundamentalmente que para dar cualquier paso en la vida hay que tener pendiente a Dios y que sin Dios y sin dar esos pasos con Dios no puede haber empresa posible, ni iniciativa imposible, ni innovación posible, ni unidad posible, ni universidad posible, porque solamente todo lo podemos hacer teniendo en cuenta a Dios. Si llega a conocer a doña Nixan y a su familia, van a darse cuenta de esta verdad que está latente en cada paso que ha dado en su vida. Una humildad y una necesidad de Dios que trascienden hoy en llamarla y renombrarla como empresaria del año de la Cámara de Comercio del 2024. Juntos han construido un sólido matrimonio del cual han nacido sus dos hijos, Luis Antonio y Marta Isabel, quienes representan su mayor fuente de inspiración. Luis Antonio y Marta Isabel, junto a sus cónyuges, Ana y Amilcar, han formado sus propias familias y con sus nietos, Luis Andrés, Paula, Amir y Ángel, aseguran la continuidad del legado familiar. Bajo los valores y principios que la familia Ríos Negui ha cultivado a lo largo de más de 50 años, estos descendientes están preparados para contribuir al crecimiento y la consolidación de las empresas familiares, garantizando que dichos valores perduren en las próximas generaciones. Además de haber forjado una familia sólida, al igual que su abuela suiza, con descendientes laboriosos y comprometidos con los valores familiares, el espíritu de lucha y trabajo de Nixa Negui Ríola de Ríos va mucho más allá. Con su prestancia y aplomo, Nixa ha liderado importantes acciones en beneficio de la región occidental y de la República de Panamá. Así, en 1972, apenas tres años después de su llegada a esta provincia, consciente del valor y la importancia de los recursos naturales para la humanidad, se convirtió en miembro fundadora de la Sociedad Amigos de la Naturaleza. Posteriormente, como presidenta de la Alianza Francesa de David en 1995, logró obtener apoyo económico para la colocación de los primeros rótulos que delimitaron el camino peatonal entre Cerro Punta y Boquete. Este sendero, con el respaldo de ambientalistas chiricanos, se fue desarrollando gradualmente hasta convertirse en el emblemático sendero Los Quexales, uno de los más famosos de la región. En el año 2002, Nixa lideró una lucha cívica en defensa de este inigualable punto ecoturístico. Por su papel protagónico, en esta gesta, en el 2004, recibió el Premio Poder Ciudadano Ingeniero Juan Julián Canavaggio, otorgado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Lo que verdaderamente define y caracteriza a Nixa es su espíritu emprendedor, siempre inspirado por las sabias enseñanzas y el ejemplo de su padre, Germán Negui, quien hizo del trabajo un principio fundamental y de la responsabilidad una virtud permanente. Para ella, compartir conocimientos y experiencias es una condición esencial para la realización plena del ser humano. En este sentido, la armonía entre la familia y los amigos, la comunidad y la naturaleza constituyen el fundamento de una vida productiva y feliz. Durante 15 años, Nixa Negui de Ríos se dedicó al sector bancario, llegando en 1982 a ocupar la subgerencia del Bank of America en David. Este logro profesional refleja su compromiso y esfuerzo en cada responsabilidad asumida. A pesar del ambiente inestable de la década de los 80, considerada por algunos como la década perdida, debido a la crisis económica que impactó a América Latina y especialmente a Panamá, Doña Nixa, con su característica voluntad firme, asumió los riesgos y fundó, en 1983, la empresa Oteima Corp. Ser parte de este homenaje a Elena Nixa Negui de Ríos para mí es un gran honor. Realmente, Doña Nixa, Nixa, la comadre, más que mi jefa, es una mentora que al cabo de más de 35 años de mi vida, logró sentar las bases para un desarrollo profesional de una manera muy especial para mi persona. Al cabo de todos estos años, vivimos de todo. 35 años es mucho tiempo, toda una vida. Pero de todas esas vivencias, definitivamente, una que siempre recuerdo con gran cariño es el momento en que las dos conocimos el Internet. Antes no existía el Internet, teníamos los mainframes, los sistemas, pero no teníamos Internet. Cuando conocimos las dos Internet en un show en Panamá, no dormimos. Pasamos toda la noche hablando en la habitación hasta la que se nos dio a las 6 de la mañana, cuando dice, oígame Noriela, es hora de dormir. Digo, sí, señora Nixa, es hora de dormir. Pero nada, no pegamos los ojos en toda la noche y nos levantamos recargadísimas para ver cómo traíamos un nodo de Internet o ese recurso de Internet a la provincia de Chiriquí. Pero durante todos estos años, su liderazgo, su tenacidad, su inspiración, porque Elena Nixa Negri de Ríos, una cosa que sí tiene es que es una mujer muy creativa y lo que no existe, lo inventa. Así que he sido testigo durante todos estos años de que cada uno de sus logros no han sido producto de la gracia de nada, han sido el producto de mucho trabajo, dedicación, coraje, valentía. La he visto con grandes éxitos y también tocar piso. Pero en cada una de estas experiencias se puede recoger una gran enseñanza y eso sí, capitaliza en las enseñanzas que día a día nos ofrece las diferentes situaciones que nos brinda la vida. Cuatro años después, aprovechando la experiencia de Oteima Corp en servicios, manejo y reparación de equipos computacionales, Nixa fundó el Instituto de Enseñanza Superior Oteima, con el propósito de formar estudiantes en el área de informática. Con este proyecto, inició su recorrido visionario para transformar a David en una ciudad universitaria, una idea que además de sus dimensiones científico-humanísticas, implicaba un profundo impacto económico y social, promoviendo la educación, el empleo y el desarrollo de la región. Esta visión está respaldada por su filosofía de la 6A. Aprender, actuar, ahorrar, asociarse, amar y agradecer. Consciente del perjudicial centralismo que afectaba a Chiriquí, durante su presidencia en APD, en 1990, Nixa propuso la creación de un plan maestro para el desarrollo del potencial económico de la provincia. Bajo su dirección, el plan fue entregado en 1992 al presidente Ernesto Pérez Valladares. Posteriormente, en 2005, este documento fue actualizado y presentado como el plan estratégico para la reactivación económica de Chiriquí al presidente Martín Torrijos. Estos documentos han servido de base para que APD y CAMCHI formulen la visión 2030 para la región occidental y la visión 2050, que abarca todas las regiones del país bajo el liderazgo de SECOMRO. Hoy en día, ambos documentos son utilizados por el gobierno para desarrollar políticas públicas que beneficien especialmente a las provincias del interior de Panamá. En 1995, el Grupo Ríos adquirió el Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles y transformó el segundo edificio más antiguo de David en una moderna infraestructura destinada a albergar la Universidad Tecnológica Oteima. Consciente de las incertidumbres del mundo globalizado y de la creciente necesidad de una educación de calidad, en 2004, Nixa y su esposo Luis fundaron la Universidad Tecnológica Oteima. Quiero enviar un saludo muy especial a Nixa de Ríos por esta condecoración, este reconocimiento que te están haciendo como empresaria. Nixa, te conozco desde hace más de 24 años como directora del Instituto Técnico Superior de Oteima, quien se transformó en la Universidad Oteima. Y durante todos estos años ha sido una mujer, primero que todo, genuina, luchadora, siempre procurando el mejor desarrollo para la región y para el país. Ha liderado grandes proyectos, pero lo más importante es que siempre llevas a tu Panamá en el corazón. Te felicito y tú te mereces mucho más reconocimientos. Ojalá todos los empresarios te podamos reconocer como esa mujer, baluarte de Panamá. Felicitaciones, Nixa. Merecidos reconocimientos le hace la Cámara de Comercio de la provincia de Chiviquí a nuestra querida amiga, Nixa Naili de Ríos. Una profesional, amiga, compañera, porque realmente realizamos los mismos objetivos por el desarrollo de la educación en este país. Te deseamos de verdad, de corazón, muchas felicitaciones a Nixa por este merecido homenaje que le hace hoy la Cámara de Comercio. A la vez que la felicitamos por esa gestión, que no solamente ha sido un compromiso con el, diríamos que con el presente, sino también con el futuro, y no solamente de la región de aquí de Chiviquí, sino del país. Gracias a la Cámara de Comercio por este homenaje. Querida amiga Nixa, felicitaciones en nombre de mi esposo, Lutarco Arrocha, del mío personal, y de la comunidad universitaria de ISAI, por este merecido reconocimiento que te hace la Cámara de Comercio. Un abrazo fuerte. Felicitaciones. Nixa, galardonada por su destacada trayectoria, asumió el rol de primera rectora de la institución. Un reconocimiento digno de esta emprendedora visionaria. A estas alturas, es evidente el talento emprendedor de Doña Nixa. Sin embargo, es justo destacar también su extraordinaria capacidad de liderazgo. No solo ha logrado consolidar exitosamente su proyecto educativo, sino que además participa activamente como directora en las empresas del Grupo Inversiones Green, o Teima Batipa, demostrando su habilidad para dirigir y gestionar múltiples iniciativas con igual dedicación y visión estratégica. Nixa pertenece a diversos grupos de la sociedad, que trabajan en favor del desarrollo de los gobiernos locales, y fomentan la participación ciudadana. En 2004, viajó con una comitiva local a Curitiba, Brasil, donde logró el compromiso del arquitecto Jaime Lerner para la elaboración del Plan Urbano de David. Ese mismo año, Nixa también diseñó la bandera de su provincia natal, Cuclé. Me complace mucho conversar sobre Nixa porque tenemos, además de tener anécdotas personales, tenemos vivencias como profesionales ambas. En el año del centenario, Nixa me comenta sobre el proyecto que ella tenía de presentar la bandera de Cuclé a la gobernación para su aprobación. Lo que nos agradó mucho, primero porque Cuclé necesitaba ya identificarse con una bandera, y en segundo lugar, porque nos agradaba que siendo ambas natariegas, pues saliera la iniciativa de una natariega y que otra natariega lograra la aprobación de la misma en la gobernación de la provincia. No fue muy difícil presentar este proyecto para nosotros, porque, bueno, y le repito, se necesitaba. Pero claro, él mismo tuvo que ir a discusión ante el Consejo Provincial de Coordinación, el que lo recibió con mucha, mucha aceptación. Dentro de las conversaciones que se sostuvo en el Consejo Provincial de Coordinación, fue para nosotros muy gratificante que los jóvenes representaran el recorrimiento en ese tiempo, porque habían varios jóvenes, habían pertenecido en algún momento a la Liga Provincial de Béisbol de la provincia, y ellos decían que les gustaba que esa bandera fuera la que se aprobaba, porque era la bandera que ellos siempre veían en todos los hectáneos de la República, aunque fuera una bandera de esas, pero no estaba oficializada. Así que no dudaron los jóvenes representantes en el 2003 en aprobar la bandera que presentó la querida amiga Nixa. Los natalieros nos sentimos muy contentos de que en David haya sido escobida nuestra amiga y empresaria Nixa Negri de Ríos como la empresaria del año. La verdad que Nixa es una mujer de mucha visión, una mujer emprendedora, una mujer solidaria, una mujer preocupada no solamente por las cosas a nivel nacional, sino preocupada por el pueblo que la vio nacer, natalieros los caballeros. Nixa, un abrazo de parte de todos los natalieros y tus amigos que siempre hemos visto la gran labor que desarrollas donde llegues y en cualquier campo que tú te estés manejando. Fundó la Fundación Natal de los Caballeros Siglo XXI. Fue el 19 de mayo del 2002, estando Nixa aquí en Natal para la celebración de la Fundación de Natal, que es el 20 de mayo. Dice ella, si nos unimos, crecemos. ¿Por qué no nos unimos y hacemos una fundación para Natal? Y fue tal su gestión que se hizo una reunión de más de 80 personas aquí en Natal, en la cooperativa CACNO, y de allí salió la Fundación Natal de los Caballeros Siglo XXI. Fundación que en este momento está haciendo mucho por Natal, porque dentro de su visión está velar por la historia y la cultura y la sociedad natalieras. Eso vino de la mente de Nixa Negli, que en este momento es parte de la Fundación y que ha estado presente en las diferentes actividades que esta Fundación ha realizado, como por ejemplo, la restauración del techo de la Iglesia Santiago Apóstol de Natal, la restauración total de la Capilla San Juan de Dios, que hoy alberga el Museo Capilla San Juan de Dios. Este museo necesitó de mucho aporte económico y dentro de ese aporte económico está el aporte económico de Nixa Negli de Río y su familia. Como amiga, como conocida, como nataliega de Nixa Negli, estoy sumamente complacida de que hayas sido nombrada empresaria del año. Nixa, de nosotros, tus amigos aquí en Natal, y de la Fundación Natal de los Caballeros Siglo XXI, un abrazo. Felicidades. Esta organización ha apoyado la restauración de la Iglesia Colonial de Santiago Apóstol y la revitalización estética del Centro Histórico, contribuyendo a preservar esta joya colonial. Además, impulsó la transformación de la Capilla de San Juan de Dios en un museo religioso y colonial, hoy en día un importante atractivo turístico para la comunidad. Como líder y emprendedora, Nixa Negli de Ríos ha participado en numerosas causas ecológicas, sociales, educativas y comunitarias. Su voz y pensamiento se han expresado a través de la radio, prensa y televisión, lo que le ha valido múltiples reconocimientos, tanto a nivel provincial como nacional. Estos honores reflejan el impacto de su trayectoria y la profunda huella que ha dejado a cada ámbito en el que se ha involucrado. Nixa Negli de Ríos es directora de diversos centros e institutos de investigación en la Universidad Tecnológica Oteima, entre los que destacan el Centro de Investigación en Genética y Reproducción Animal, SIGRA, el Centro de Investigación Marino Costero en Cabimos, el Centro de Emprendimiento Sostenible, BATIPA y el Instituto de Investigaciones Aplicadas y Pensamiento Estratégico, Oteima. Su liderazgo en estos espacios impulsa la innovación y el desarrollo sostenible en áreas claves para la región. Tengo varios años de conocer a la señora Nixa, sin embargo, en los últimos tres años es que he podido trabajar mucho más de cerca con ella y con su grupo. Durante este tiempo, ella me ha demostrado que tiene un gran carácter, una muy buena visión, tiene un sentido de empuje impresionante. Es más, cuando la señora Nixa se traza una meta, empuja sin importar lo que suceda y eso es algo sumamente importante para mí. Y no solo eso, sino que también he visto que ella es capaz de reconocer cuándo no tiene las herramientas necesarias o el conocimiento necesario para resolver algo y busca un equipo de gente o personas que tengan las experiencias y las características que ella necesita para poder seguir adelante. Durante este tiempo me ha demostrado cosas muy importantes que me hacen pensar que ella es una excelente empresaria y en este día quisiera felicitarla por este reconocimiento a todo este tiempo que ha tenido de servicio en la comunidad y como una gran empresaria. El mensaje de Nixa a las nuevas generaciones resuena en claridad y propósito. Asociarse para crecer. Para ella, la mujer es el pilar fundamental de la familia y aunque su rol en el hogar es prioritario, también debe dedicar tiempo a cultivar sus talentos, aspirando al crecimiento personal y profesional. Nixa invita a las mujeres a contribuir al desarrollo de sus familias, comunidades y país. Siempre con la fe de que al poner sus sueños y esfuerzos en manos del Ser Supremo, lograrán alcanzar sus metas. Su vida y sus logros son un testimonio inspirador de que la unión, la perseverancia y la fe son los elementos esenciales para construir un legado que trascienda. Agradecer a la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria por este homenaje que bien merecido lo tiene VIXA y yo estoy seguro que ella así lo ha recibido en este momento como la empresaria del año. Aprovechando esa distinción, Nixa, que te han nombrado la empresaria del año, que más me queda que unirme a esa felicidad que te embarga a ti por el hecho de que es un homenaje que te lo mereces y que lo disfrutes en compañía de todas las amistades que estamos aquí acompañándote en esa gran aventura de recibir ese homenaje. Bueno, mi mamá es la personificación de la palabra diligencia, o sea, todo lo contrario a pereza. Es súper activa, toda la vida ha sido activa. De hecho, tú no podías llegar a la casa sin que de una vez pusieras a hacer cosas, a enseñarte cosas, a enseñarte cosas de manualidades o tienes que hacer pan o tienes que hacer de todo. O sea, siempre hay actividad, cosas constructivas, ella siempre está haciendo en todos los ámbitos. Siempre la vas a ver trabajando en algo, nunca está de balde. Bueno, todos ustedes conocen a mi mamá y saben lo activa que es, pero ella, desde que tengo uso de razón, ha estado en tantas cosas, ha pertenecido a tantas actividades. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, en la escuela más bien, yo tenía muchos problemas, yo no escribía, yo no llevaba las notas, las tareas, tenía que estar todos los días llamando a la vecina, preguntando qué tiene que hacer y encima de que tenía que ir al Banco de América porque era ejecutivo del Banco de América, tenía que ir a la Alianza Francesa porque siempre fue directiva de la Alianza Francesa, tenía que ir a Bellas Artes porque era directora de Bellas Artes, encima tenía que ser club de padres de familia, en fin, un montón de cosas que ella manejaba, no sé cómo lidiaba con tantas barajas a la vez y encima llega a la casa y lidia conmigo que no anotaba las tareas. Ustedes se preguntarán cómo es esto que llevó a la universidad. Bueno, en su ADN siempre ha estado la enseñanza, siempre, ella siempre ha querido enseñarle a todos a mejorar. Tengo una anécdota de mi hija, cuando tenía tres años, apenas sabía hablar y un día le dijo, abuelita, a mí me gusta venir a tu casa porque tú me aprendes. O sea, siempre ella está enseñándole a la gente y bueno, ahí está en su ADN, por eso ahora llegó hasta el nivel de la universidad Oteima. En el tema familiar, mi mamá siempre ha querido la familia unida. Ella siempre del lado de mi papá, siempre lo recibía en la casa. El 26 de diciembre, todos los 26 de diciembre, ella toda la familia de mi papá, que son bastante, y ella se encara y le encanta atender a todos y que todos estemos unidos del lado de mi papá y ni hablar también del lado de los Negi. Siempre ella era la líder para que siempre nos reuniéramos, nos seguimos reuniendo, gracias a su liderazgo de tenernos siempre juntos. En fin, mamá, felicidades nuevamente y disfruta, disfruta mucho este merecido reconocimiento. Mi abuela es la empresaria del año, qué lujo poder decir eso. Hay muchas cosas bonitas que decir de mi abuela, pero me gustaría comenzar diciendo lo orgullosa que estoy de poder ser parte de este legado de empresarios tan exitoso, liderado por mi abuela. Como bien dije, cuando solo tenía tres años, abuelita, a mí me gusta estar contigo porque tú me aprendes y desde que tengo memoria siempre ha sido así. Abuela, muchas gracias por ser mi ejemplo a seguir, por siempre haber estado ahí cuando más lo necesité y siempre saber darme un buen consejo o una lección de vida. Para los que no conocen bien a mi abuelita, mi abuelita es bondad, mi abuelita es perseverancia, éxito, amor, familia y admiración y muchas otras cosas bonitas. Y yo solo puedo desear poder seguir compartiendo mi vida de su mano como ejemplo a seguir. Felicidades abuelita, te lo mereces. Hola abuelita, yo soy mujer del año, esta es nueva porque usted ha sido la mujer del año cada día de mi vida, desde que nací hasta el día de hoy. Abuelita, vuelvo a hablarle a usted de lo mucho que ha hecho en mi vida, de lo feliz que me hace, de lo mucho que aprecio a una mujer como usted, como modelo, como un rol en mi vida. No me caen las palabras para hablar de usted, no me caen las palabras para decir lo orgulloso que estoy de usted, lo orgulloso que estoy de ser su nieto, el primero, el mayor y el más terco también a veces, pero aquí estamos, a los 24 años, felices, orgullosos de todo. No hay otra persona en el mundo que yo vea como la veo a usted, con esos ojos de asombro, con esos ojos felices, que me saque lágrimas, que me saque felicidad, que me regañe, que me mantenga siempre con ganas de empujarme más hacia adelante. Soy una persona más fuerte, más exitosa y de verdad que yo la amo, yo la amo muchísimo, la quiero con todo mi corazón y estoy muy feliz de ser parte de esta familia y que usted sea la cabeza y la reina de la familia. Algo que admiro mucho de mi mamá es todo lo que se propone lo logra. Ella es un ejemplo para mi familia. Mamá, muchas felicidades por este homenaje que te han dado en el día de hoy. Sabemos que no es fácil llegar a ser la exitosa empresaria que eres. Muchas felicidades. Algo que admiro de mi suegra es la forma en la que ella afronta los problemas. Por muy grande que sean, ella siempre encuentra una solución adecuada para cada uno de ellos. Siempre apoyándose en las demás personas, como ella dice, buscando un sounding board o personas que le escuchen y para compartir ideas de posibles soluciones a estos problemas. Felicidades suegra por este merecido homenaje que le realiza en el día de hoy y la Cámara de Comercio. Es usted un orgullo para nuestra familia. Abuelita, felicidades por el homenaje que te van a dedicar el día de hoy. Eres un gran ejemplo a seguir y muchas gracias por enseñarme un montón de cosas. Te quiero mucho. Felicidades, abuelita. Gracias por jugar conmigo. Te quiero mucho. Con esta emotiva biografía que refleja la vasta y admirable trayectoria personal y profesional de nuestra empresaria del año 2024, les extendemos una cálida bienvenida a esta ceremonia especial. Hoy, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, se viste de gala para reconocer la excelencia empresarial y rendir homenaje a una mujer que ha sabido superar desafíos, abrir caminos y dejar huellas imborrables gracias a su liderazgo, visión estratégica y compromiso inquebrantable que no solo ha permitido el crecimiento de sus empresas, sino también ha inspirado a su equipo, sus colegas y a cada uno de nosotros quienes compartimos la aspiración de construir una región más próspera, inclusiva y competitiva. Esta distinción es un tributo a su capacidad de soñar en grande, de innovar y de liderar con valentía, siendo un ejemplo para futuras generaciones. Con profundo respeto y admiración pedimos un fuerte aplauso para nuestra empresaria del año 2024, Nixa Naeguid de Ríos. Iniciamos de inmediato esta ceremonia que celebra su décima novena edición extendiendo el cordial saludo a Fray Wilmo Candanedo. A la honorable señora María del Carmen Terrientes de Benavides, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. Al honorable señor Jorge José Tobar Vargas, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí. A la honorable señora Ariemia Costa Vega, directora de la Comisión Organizadora de este evento. A la honorable señora Nixa Negui de Ríos, empresaria del año 2024. Respetados rectores y representantes de diversas universidades que nos acompañan. Distinguidos empresarios del año, patrocinadores, miembros de la Junta Directiva de esta Cámara, presidentes de gremios y clubes cívicos que también nos honran con su presencia, familiares de la homenajeada, medios de comunicación e invitados especiales. De esta forma, vamos a colocarnos en presencia de nuestro Creador y para ello invitamos con nosotros a Fray Wilmo Candanedo, quien nos honra con la invocación religiosa. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Jesucristo, te pedimos envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Esta noche, un tiempo de gratitud a Dios, nuestro Creador y Proveedor, cuya guía y cuidado nos preceden y cuyo amor está en nosotros para siempre. Nos has congregado, Señor, esta noche para dar gracias por la vida, vocación y misión de tu hija, Nitsanei de Ríos, empresaria del año 2024 de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Chiriquí. ¡Qué Dios tan misericordioso eres y digno de nuestra alabanza y adoración! Porque tú eres el Dios que nos creó para disfrutar de la comunión unos con otros y contigo. Y nos formaste para ser seres relacionales con emociones, sentimientos, sueños, ideas, planes y servicios a los demás, especialmente a los más pobres. Gracias, Señor, por el regalo de tu hija, Nitsa, que has traído a nuestras vidas por tu gracia. Ella ha sido una alegría y una inspiración para nosotros y hemos sido capaces de ver tu mano de bendición en nuestra amistad con ella, sabiendo que tú fuiste el que unió a cada uno de nosotros con ella para saber renovar nuestros sueños a partir de su ejemplo, un compromiso por el bienestar económico, social y cultural de nuestra patria. Señor, te damos gracias por tu hija, Nitsa, porque ha sido una bendición para nosotros y te alabamos y te damos gracias por las cosas maravillosas que estás haciendo en su vida. Gracias por su liderazgo y sabiduría, su gentileza y devoción a ti. Señor, ella es verdaderamente una inspiración para nosotros y oramos que tú continúes bendiciéndola y fortaleciéndola y protegiéndola y confortándola y refrescándola y sirviéndote a ti en cada rincón humano, empresarial, ecológico, académico, sostenible y sustentable en esta tierra común llamada Chiriquí. Que ella siga creciendo en gracia y en el conocimiento tuyo, Señor Jesús. Que en los días venideros que la mantengas con salud, alegría y fe en ti, fe en la condición humana y fe en un futuro esperanzador donde se promueva la justicia social y el amor en nuestro valle de la luna. Al realizar esta acción de gracias por la vida de tu sierva, Nitzha, reconocemos que hoy es un momento para reflexionar sobre los cambios que cada uno de nosotros debe hacer en nuestras vidas, que nos pides co-crear para recordar que nosotros también crecemos y cambiamos y fruto también debemos dar. Nos unimos a tu hija, Nitzha, en nuestra oración por todos nuestros hermanos y hermanas panameños que están sufriendo en estos momentos por cambios climáticos que se escapan de nuestra imaginación. Gracias por la solidaridad de nuestro pueblo. Doña Nitzha, tu vida nos recuerda que cada acción de gracias es una época de cambio de estación cuando las hojas vuelven, se vuelven más verdes en la estela de la cosecha de las naranjas y el café y están crujientes en las primeras brisas cálidas del corazón de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas, el verdadero significado de dar gracias al contemplar la belleza de la creación. Reconozcamos las muchas bendiciones que tenemos, pensemos en nuestras familias y amigos y en nuestra tierra y demos gracias en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos por Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es momento de ceder la palabra al presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, el licenciado Jorge José Tobar Vargas. Muy buenas noches a todos. Dona Enixa, asociarse para crecer. Es correcto, ¿verdad? Bien, buenas noches a todos. Voy a acogerme a los saludos protocolares que creo que fueron bastante completos y vamos a entrar en materia. Para mí, para la Cámara, para la Junta Directiva y para cada uno de los asociados es un verdadero honor extenderles la cordial bienvenida a nuestro evento insigne la décimo novena edición de Empresario del Año, este año 2024. En esta ocasión especial rendimos homenaje a una mujer cuya visión, trabajo y compromiso han dejado una huella profunda y transformadora en el desarrollo de nuestro país, no solo Chiriquí. Nixanegui de Ríos no solo ha alcanzado logros personales, como lo hemos visto en el video que inició esta velada, cada uno de ellos es extraordinario. Su esfuerzo trasciende metas individuales y se enfoca en crear un entorno de oportunidades que fortalezca el tejido empresarial y social de nuestra región. Su liderazgo y dedicación nos enseñan que el verdadero crecimiento económico va de la mano con la responsabilidad social. a través de sus acciones Nixan nos recuerda que el éxito no se mide únicamente en términos financieros sino en el impacto positivo que logramos en nuestras comunidades. Su ejemplo es una guía de cómo invertir no solo en el crecimiento personal y empresarial sino también en el bienestar colectivo, unirse para crecer, construyendo un futuro próspero y sostenible para todos. Es un privilegio compartir esta velada en un espacio que invita a la reflexión sobre el papel que todos y cada uno de nosotros desempeñamos en el desarrollo de nuestras comunidades. La historia de Nixan nos demuestra el poder de los valores, la ética, la perseverancia, su visión y entrega al mundo empresarial ha dado frutos en proyectos que trascienden lo comercial logrando un impacto significativo en múltiples dimensiones. Con cada decisión, con cada acción ha demostrado una dedicación genuina hacia el bienestar común y la creación de oportunidades inclusivas. Gracias a su espíritu emprendedor y esfuerzo incansable, Nixan ha generado empleos impulsando innovaciones y ha promovido iniciativas que benefician tanto a su equipo de trabajo como a la comunidad en general. Su contribución se extiende más allá del ámbito empresarial con una sensibilidad social y un liderazgo inclusivo. Ha sido una figura clave en el desarrollo de proyectos de responsabilidad social, especialmente en el ámbito educativo, donde ha dejado una huella indeleble en la vida de muchísimas personas y de eso hemos sido testigos en esta misma sala. Como pudimos ver en el video biográfico hace un momento, Nixan ha sido propulsora de proyectos que representan un cambio tangible y significativo en nuestra sociedad. en su natal cocle impulsó la creación de la bandera como ya vimos, que hoy ondea con orgullo y fue adoptada como símbolo del Consejo Municipal en el año 2024. Y aquí en Chiriquí, Nixa ha sido la mente detrás del primer plan maestro de la región occidental del país. Un proyecto que marca un hito en la planificación estratégica y en la visión a largo plazo de nuestro desarrollo regional. Además, su liderazgo en el ámbito educativo ha dado lugar a una universidad acreditada que inspira y forma futuras generaciones predicando siempre con el ejemplo. Y es muy importante destacar en este punto que forma futuras generaciones para el desarrollo de la provincia de Chiriquí. Esto es muy, pero muy importante. El legado de Nixa Negi de Ríos es una inspiración para todos nosotros. Nos muestra que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en la capacidad de generar cambios reales y significativos, en la habilidad de construir un legado que impacte y motive a otros, su vida y su trabajo nos recuerdan la importancia de tener un propósito más allá del propio beneficio y de ver en cada logro una oportunidad para aportar al bien común. De nuevo, unidos crecemos. que esta noche sea una celebración de valores, de logros y del espíritu inquebrantable de quienes trabajan día a día para construir un mejor mañana. Como sociedad y como comunidad empresarial, tenemos grandes desafíos justo delante de nosotros. Así que sigamos inspirándonos en el ejemplo de líderes como Nixa, que nos demuestran que con visión ética, compromiso, es posible construir un futuro prometedor para todos y cada uno de nosotros y para todas nuestras comunidades. Felicidades Nixa y muchísimas gracias por inspirarnos a todos con tu ejemplo de dedicación y compromiso. que esta noche sea realmente una muestra, una pequeña muestra de lo que sentimos como agradecimiento por ese empuje que esta región ha podido gozar día a día. Feliz noche. Luego de estas inspiradoras palabras, es momento de conocer a los auspiciadores que hacen posible la empresaria del año 2024. Ellos son la Universidad Tecnológica Oteima. Candanedo y Candanedo. Inversiones Green Super Baru Inmobiliaria Coquito Premium Products Business Eat Geneva Assist Management Batipa Forestal Incrementum Asesores de Inversiones Batipa Ganadera Multibank Consultores Estratégicos Magister Jaime Quiel Carta Vieja Inex Panamá Gracias a nuestros patrocinadores y aliados estratégicos por decir presente un año más con nosotros. Ahora presentamos un interludio musical a cargo del trío de Cuerdas y clarinete de Bellas Artes a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Aplausos 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 Estoy segura que al igual que nosotros muchos de los presentes están interesados en conocer un poco más sobre la inspiradora trayectoria de la señora Nixa por ello queremos invitar a nuestra homenajeada que nos acompañe en el escenario quien rompiendo estereotipos será entrevistada por la periodista Roxana Saldaña presentadora del programa Contacto Empresarial Muchísimas gracias Dania Paola Muy buenas noches damas y caballeros Es para mí un verdadero honor poder realizar esta entrevista Que en primera instancia estaba destinada para la reconocida periodista Marta Alvarado Fonger Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas que enfrenta nuestra región No ha podido desplazarse desde la ciudad de Panamá Donde se encuentra hasta la provincia de Chiriquí Doña Niza, iniciamos de esta forma esta entrevista Primero que todo, por supuesto Queremos conocer cómo se siente rodeada del cariño De familiares, amigos y conocidos Que le honran con su presencia en la noche de hoy Bueno, muchas gracias por este momento Y muchas gracias por este evento tan bello Que ustedes, la Cámara de Comercio, ha organizado para mí Gracias Jorge, gracias a todos los que apoyaron Y sobre todo quiero dar las gracias a todos ustedes que vinieron Hoy a este momento Muchos desde muy lejos Desde la ciudad capital Tenemos una amiga de Cali Que está aquí con nosotros Y todos los que han hecho este esfuerzo Porque todos sabemos Lo difícil de la situación climática Y yo tenía Mi cierta preocupación De que, bueno, yo creo que Tal vez la gente no va a venir Pero gracias a todos por estar aquí hoy Y quiero agradecer también a mi familia Por esas bellas palabras que han dicho Me han realmente emocionado muchísimo Y no tengo realmente Estoy siempre muy emocionada Por lo que ustedes dijeron Nunca lo olvidaré El discurso de Jorge También serán para siempre guardadas Para nosotros y para esta familia Y realmente también quiero agradecer Me emocionó mucho Escuchar a los niños de la Escuela de Bellas Artes Tal vez ustedes no saben Se ha dicho tanto de mí En esto que creo Creía que no me quedaban muchas cosas nuevas Que decirles Pero yo fui fundadora también De la Escuela de Bellas Artes Y esto indica Y los cuadros que están aquí En la entrada Gracias queridos artistas Por traerlos Son también producto De la Escuela de Bellas Artes Son semillitas que uno va sembrando Y fui Pertenecía a la Escuela de Bellas Artes A su grupo Que lo fundó durante siete años Y ahora al yo ver este grupo Me siento tan feliz De ver que en Chiriquí Cualquier semillita Que uno siempre prospera Me he encontrado Una tierra tan fértil Cuando yo vine aquí Que yo vi muchas cosas Que se podían hacer En mi provincia natal Cocle No tiene las riquezas Que ustedes tienen aquí Desde el punto de vista Recursos Naturales Y todo lo demás Y yo sentí al llegar aquí Que podía hacer tantas cosas Y esta es una prueba Lo que vimos hoy Miren esa belleza de Vivaldi Tan preciosamente interpretada Me emocionó muchísimo Al ver Esa semillita Creció Y estás creciendo Y dando otros frutos adicionales A lo que pensamos inicialmente Así que No puedo decirles más Que me siento tan agradecida De todos ustedes Por estar aquí Pero por estar todos estos Dios mío 50 años Muchas veces Enquijotescas ideas Que he tenido Siguiendome Y haciéndolas prosperar Gracias Un abrazo a todos Muchísimas gracias Doña Nixa Definitivamente Una amplia experiencia Una trayectoria personal Y profesional Parte de ella La hemos visto Reflejado En este maravilloso Proyecto audiovisual Sin embargo Doña Nixa También queremos saber ¿Cuál ha sido La decisión Más importante Que usted Ha tomado En su vida Para conseguir Conociendo más De esa biografía Y de esa huella Indeleble Que sigue dejando En nuestro país? Bueno, mire Es que hay que saber Como romper Con el pasado Esperanzado En algo bueno Algo mejor O saber O saber Muchas veces Dar un paso adelante A pesar de que uno Está en una situación Confortable Para alcanzar algo A los 23 años Yo tenía Mi jefe Yo trabajaba Para un banco francés En Panamá Me dice que yo fui Yo era la mejor pagada Mujer En el sector bancario Bueno Yo dejé Todo aquello Para seguir A un chiricano Luis Imagínese Fue La mejor decisión De mi vida Venir a Chiriqui Eso le quiero decir Estamos seguros Que definitivamente Ha sido La mejor decisión De su vida Y que hoy Se ve reflejado En ese cariño Y ese aporte Maravilloso Que sigue dejando En nuestro país Fuertes aplausos Para el señor Luis Avanzamos Doña Anixa Queremos saber también De dónde Nace su amor Por la naturaleza Y esa conciencia De cuidar Los recursos Naturales Bueno Yo venía Yo me casé Tres años Después que yo había venido De siete años En Suiza Donde El tema De la naturaleza Es tan importante Y definitivamente Luis Ríos Antes de casarnos Me trae Y me lleva a Cerro Punta Y yo vi eso Tan lindo Me llevó allá arriba Al respingo Y en ese momento Yo vi eso Tan precioso Tan similar A lo que yo Conocí en Suiza Y yo dije Bueno si yo me caso Con este tipo Que en ese tiempo No sabía Yo haré Todo lo posible Por salvar Este lugar Tan precioso Y Dios Me dio la oportunidad De hacerlo Pocos años después Ya Ustedes saben Muchas cosas Que pude emprender En ese campo De manera que Para mí fue Ese Ese paso Que yo di Aquella vez Muy importante Y Definitivamente Esa conciencia Por la naturaleza Yo nací En Natá Pero Mis raíces suizas Vienen de un sitio Que se llama El lago de Biel En el cantón de Berna Allí hay una isla Donde Jean-Jacques Rousseau Escribe el tratado El pacto social Famoso En 1725 Alrededor de esa fecha Y allí Se habla del ciudadano La importancia Del ciudadano Y el estado Pero la importancia Del ciudadano Y la naturaleza De manera que En ese sitio Se dice que nace Realmente la ecología Así que todos Alrededor de ese lugar Estaban muy conscientes De eso Y cuando yo llegué Pues este tema De la ecología En mi familia Y en todo ese territorio Era muy A flor de piel Nos contagiaron A todos Y todos Aprendimos Amar la naturaleza En ese momento Y todo eso Venía en mí Que absorbí Como una esponjita Todo aquello Que yo aprendí De mis tíos De mis primos De mi gran familia Porque era Mi papá Era el mayor De cinco hermanos Así que teníamos Veinte primos Todos muy involucrados Y muy Muy suizos Señora Nixa Podemos decir entonces Que su esposo fue Y sigue siendo Parte de esa Principal inspiración También Vinculado a los recursos Naturales Con una ardua Labor Que hoy en día Se ve también Reflejada A través de ese proyecto De responsabilidad social Empresarial Mediante la universidad Y sus empresas No claro Definitivamente Porque pues Nosotros estamos Siempre Hemos tratado De este tema De la ecología Meterla en todo Lo que hacemos Tanto en el tema Empresarial Como en el tema De la universidad La palabra Oteima Tiene dentro De sus siglas Ordenadores Tecnología Educación Investigación Medio ambiente Y agro Así que todo El que pasa Por nosotros Sabe Y conoce Del medio ambiente Porque está Dentro de lo que Nosotros somos Y enseñamos Avanzamos con más De esta entrevista En la noche De hoy Señora Nixa Usted es una mujer Beligerante Que ha liderado Grandes luchas En nuestra provincia Y del país Queremos saber Cuál es la raíz De ese espíritu Bueno La raíz De ese espíritu Yo me he puesto A reflexionar También sobre Bueno Nixa Cuando yo Ustedes vieron En el caballo Yo soy El sándwich De la familia Agarrada De lo que me podía Agarrar en ese caballo Para no caerme Porque mi hermano Germán Que ustedes no conocen No está aquí Pero él Le decían El rey Yo me preguntaba Pero por qué Le dicen el rey Mi hermana La mayor Ella era la que Liderizaba Y yo tenía que ver Cómo yo salía adelante Nunca me imaginé Llegar A donde yo he llegado Pero gracias a Dios Que estuvo siempre presente Pues Estuve siempre queriendo Aprender Apoyarme en otros Y llegar Pero sobre todo Les quiero decir A mí Influyó mucho Como ustedes lo vieron Mis abuelas Yo tuve una abuela Suiza Muy suiza Que me enseñó La disciplina El orden El amor Por las cosas bellas Las flores El jardín La pintura La lectura Pero también tuve Una auténtica Igual que ella Abuela Panameña Tranquilina Que de tranquila No tenía nada Les quiero decir Y tranquilina Era emprendedora Hacía Con lo que podía Bellezas Ella era el centro De nosotros Cuando vivimos en Natá Y la abuela Era participativa En la comunidad Mi abuela Era inspiración No solamente Para nosotros Para todos Los que estaban Alrededor Y fue una mujer Muy dinámica Muy divertida Con la que aprendimos Muchísimos Yo quiero tener El tiempo Para escribir Sobre ella Porque tengo Muchísimas anécdotas Que quiero compartir De una persona Que no sabía leer Ni escribir Pero sabía sumar Y restar No sé cómo Tenía su ganadería Y era exitosa Y era exitosa Con todo lo que ella Hacía Y sobre todo Contagiaba ese entusiasmo Que tenía A la comunidad Era el centro De su comunidad Así que yo creo Que es muy importante El tema De los valores Que transmitimos Los abuelos Y sobre todo Dedicarle tiempo A nuestros nietos A nuestros hijos Porque somos Las abuelas Muchas veces Las que transmitimos Aquellos valores De la familia Y eso para mí Fue muy importante Definitivamente Los valores Juegan un rol Fundamental Que pueden determinar El futuro De las familias Y por supuesto También de un país Ya nos corresponderá En una próxima entrevista Entonces preguntarle A sus hijos Y nietos Cómo es su rol De abuela Doña Liza Luego de años En la banca Y estar involucrada En negocios De otros rubros ¿Cómo nace la idea De incursionar En la educación? Bueno Resulta que Tanto Luis Como yo Realizamos Que habíamos llegado A la etapa De ser empresarios Gracias a la educación Cuando asumimos Una grandísima responsabilidad Que ustedes recuerdan Hace cuarenta y tantos años Que adquirimos La empresa Fertica Nos dimos cuenta La carencia Que había De recursos humanos En la provincia Entonces decidimos Emprender Este trayecto Este camino De un centro De formación De jóvenes En el campo empresarial Pero poco a poco Fue creciendo Y fuimos dándole forma Hasta convertirnos En una universidad En el año 2005 De manera que De esa manera Podemos aún llegar Más A lo que nosotros Iniciamos Que era esta visión De formar El recurso humano Que la comunidad La región La región El país necesita Que dicho sea de paso Se la pueden llevar Algunos que quieren Que dice Asociarse para crecer Mire Asociarse para crecer No es un lema Que ha salido Así de la nada Sino que Es realmente El hilo conductor Que a mí Me ha llevado Muchas veces Al éxito Porque No somos Una isla No podemos pensar Que vamos a prosperar Con una sociedad O un entorno Empobrecido Tenemos que ayudar A otros Tenemos que compartir Lo que nosotros sabemos Y tenemos que Involucrarnos No Simplemente pensar Que es otro El que va a cambiar Nuestro entorno Nuestra comunidad Nuestra provincia Nuestro país Somos nosotros Que tenemos que participar Y Con otras personas Por eso Cada vez que me encuentro Con alguno de ustedes Hoy me encontré Con El hijo de un amigo Iván Quintero De una vez Le dije Te invito a ser Miembro de APEDE Quiero que seas Miembro de APEDE Y siempre lo hago Porque Así fortalecemos Nosotros Nuestra comunidad Agremiándonos Y ayudándonos Mutuamente Así que Ese es lo que Yo quisiera decirles A ustedes Y otro tema Que también les quiero decir Que no se ha mencionado Muy importante Es Nosotros los empresarios Debemos velar Por el cambio generacional No es suficiente Que nosotros Estemos felices Porque tenemos Una empresa próspera Si no somos Capaces De involucrar A nuestros Descendientes De impactarlos De enseñarles De que ellos Se sumen Pues nuestras Empresas no van a tener Larga vida Entonces Yo los invito A todos los empresarios A que nos tomemos En la noche de hoy En la noche de hoy Le invito A colocarse en pie Por acá Con nosotros Porque las sorpresas Siguen en la noche De hoy Veamos A continuación Gracias Manténgase con nosotros Doña Niza Por favor Fuerte el aplauso Para nuestra homenajeada En la noche de hoy Gracias Gracias Aplausos 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 Que grandeza Con amor Y con firmeza Levantaron su legado Que hoy celebran su pasado Y reflejan su destreza Protegió los que exhalen Con amor cuidó el sendero No dejó que el desafuero Lo cruzara con sus males Junto al pueblo en sus avatares Con la comuna luchó Y el sendero se salvó De dos o tres y la carretera Ambientalista, sincera Nuestro orgullo fortaleció Impulsó planes cruciales Para Chiriqui avanzar Con su enfoque su voz tazara Las visiones estratégicas Con esfuerzo y técnica Un liderazgo ideal Asociarse para crecer Fue su lema proyectado Canal seco asegurado En la región occidental Con empeño y valentía Mi señor con gran fervor La bandera de cocle Símbolo de gran honor Y con nobleza y valía Apodió con fiel empeño A la ilustre fundación De nata de los caballeros Dejando su gran legado En la tierra donde nació En Europa se formó Y su saber hizo brillar Con talento sin igual Con talento sin igual Muchas metas alcanzado Con visión guío a su grupo Empresarial en Eno Teima Al andar con orgullo crece Pues la investigación Pues la investigación florece Como su aporte esencial Y yo 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 Hoy Hoy iniciat Te celebramos Como rectora ideal Y tu historia sin igual Con orgullo La abrazamos Tus esfuerzos Valoramos En la universidad De la vida Para usted Siempre regida Por caminos de progreso Tu nombre lleva Impresos Impresos Huellas que No se olvida Y yo Dice Y yo 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 Muchas gracias. Para el siguiente momento queremos invitar a la licenciada Aremia Costa Vega, directora de la Comisión Organizadora de Empresarios del Año y al licenciado Jorge José Tobar Vargas, presidente de la Cámara, quien harán entrega respectiva del reconocimiento, resolución y luego de tantos años de estar en nuestra provincia, vamos a hacer entrega formal. del pasaporte chiricano a esta chiricana. Buenas noches, licenciada Anitza. Como directora de la Comisión de Empresarios del Año, me siento muy honrada del día de hoy de entregarle este reconocimiento que con mucho afecto la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí ha entregado. Procedo a leerles el pergamino. Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, resolución del 30 de julio del 2024, por medio de la cual la Junta Directiva 2024-2026 designa Empresaria del Año 2024 a la doctora Nixa Neyyi de Ríos y establece que el 14 de noviembre del presente año como la fecha para su entrega formal. Considerando, primero, que en octubre del 2009, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí instuyó el reconocimiento a Empresario del Año como una actividad anual de esta organización. Que el propósito del Empresario del Año es honrar el talento de socios cuya trayectoria empresarial y personal les ha destacado como baluartes de trabajo, dedicación, honradez y responsabilidad. Que desde entonces, este reconocimiento se ha otorgado a socios cuya trayectoria representa los principios que debe guiar a todo empresario, como miembro de la comunidad, de la familia y de una nación próspera. Que la selección de empresario del año es realizada por la Junta Directiva tras evaluar exhaustivamente el perfil de los candidatos propuestos por la Comisión Organizadora. Que en la reunión celebrada el día 30 de julio del 2024, la Junta Directiva eligió a la doctora Nixa Neyji de Ríos por cumplir con todos los requisitos que la hace merecedora de este reconocimiento. Resuelve designar a la doctora Nixa Neyji de Ríos empresaria del año 2024. Exaltar las virtudes y la conducta ejemplar de la doctora Nixa Neyji de Ríos como modelo para las presentes y futuras generaciones. Difundir a través de los medios de comunicación a la comunidad empresarial, gremios y asociaciones sobre este reconocimiento. Y realizar la entrega formal de este reconocimiento a la doctora Nixa Neyji de Ríos en este acto especialmente convocado para tal fin. Licenciado Jorge Tovar, presidente. Licenciada Ariemi Vega, directora del comité organizado. Y ahora lo más importante, don Tobar, el pasaporte. Esto no se puede entregar así como por... Esto es un documento muy importante. Imperdonable. Que a la fecha de hoy aún no haya tenido este documento. Creo que debe haber sido doña Nixa porque ha sido considerada chiricana. Entonces tiene que haber habido una confusión, pero bueno, se resolvió y por ahí nos dijeron que había esa falencia. Y ayer, ayer, sí, ayer en la tarde nos dimos a la tarea de asegurarnos de que hoy se pudiera formalizar y con testigos de honor. Ay, gracias. Gracias. Yo agradezco mucho porque la verdad es que sí tenía un sentimiento. Digo, hasta este señor cala que vino, lo bañaron en el Rizacua y yo no sé quién. Y a mí nunca me han dado el pasaporte. Bueno, será que considera que yo soy chiricana. Aquí está Roger, que fue el primer chiricano que yo conocí. La primera vez que yo regresé de vacaciones, yo tenía 17 años. Y bueno, en un viaje a Colombia, conocí a Roger y hemos tenido una amistad realmente muy bonita todos estos años. Él fue, ustedes fueron los que me inspiraron realmente. Ustedes vieron las natariegas, lo que hablaron. Y lo conté. Yo creo que si por algo me recordarán, dentro de 200 años, será porque fui la diseñadora de la bandera de Cuclé. Y eso es inspiración de ustedes los chiricanos. Porque cuando yo vine, eso fue otra cosa que yo admiré. Usted sabe que Suiza tiene 22, ahora más, tantos cantones. Y cada cantón, cada provincia tiene su identidad muy fuerte. Tiene su bandera y son muy orgullosos de sus raíces. Y eso yo lo admiré mucho de ustedes. Y quise llevar algo de ustedes a mi pequeño terruño, a Cuclé. Y gracias, Roger, por aquella vez llevarme a presentar la bandera de Cuclé. Y eso es parte de ustedes. Gracias, chiricanos. Señora Nixa, y esta noche de las sorpresas siguen complementando esta ceremonia. Ahora invitamos a los nietos de la señora Nixa, quienes también tienen un hermoso presente para la homenajeada. Fuerte el aplauso. Gracias. 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 Muchas fotos, muchas fotos. Invitamos a que se mantengan en tarima también, porque vamos en este momento a invitar al señor Luis Ríos Negui, hijo de nuestra homenajeada. Porque esta noche vamos a brindar por cada logro alcanzado por esta destacada mujer, que sigue empoderando el género, convirtiéndose en una fuente de inspiración para todos nosotros. Por favor, nos ponemos de pie para el brindis de esta noche. Gracias. 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 Felicidades, mamá. Y mientras brindamos y celebramos la vida trayectoria de Doña Nick Sanegui, llegamos a la parte final de esta emotiva ceremonia empresaria del año 2024. Le invitamos a desgustar esta cena que hemos preparado para ustedes, la cual esperamos que sea de su agrado, mientras les pedimos a la junta directiva, comisión organizadora, familiares, empresarios y amistades que desean acompañarnos para la fotografía final de esta ceremonia. Gracias. Mientras también los demás se deleitan con la presentación especial del conjunto Marcel Guerra y los instantáneos de Panamá. Les acompañó Daniel Paola de Valdía. Que tengan todos una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.